Nuevo hecho de represión en Cuba, a menos de una semana de que el Papa Francisco visite la isla, cerca de 40 damas de blanco y 12 disidentes fueron arrestados. Los hechos ocurrieron luego de que los opositores asistieran a una misa en la parroquia San Francisco de Asís en La Habana y posteriormente realizaran una movilización a favor de los derechos humanos y los presos políticos. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, denunció que antes de los hechos ya la policía había capturado a algunas de sus compañeras. Soler solicitó reunirse con el Papa durante su estancia en la isla a quien le explicará los motivos de su desacuerdo con el régimen de los Castro y le pedirá además que medie para que cese la violencia contra la oposición cubana. NTN24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en La Habana, Cuba con Berta Soler, representante de las damas de blanco y quien estuvo detenida el día de hoy. Señora Soler, una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Carlos, para ti y un saludo para la audiencia en América. Bienvenida. Lo primero, ¿ya fueron liberadas todas las personas detenidas el día de hoy? Bueno, podemos decir que la gran mayoría la empiezan a liberar a partir de las 5 de la tarde y por lo general la gran mayoría en la noche de los domingos quedan libres, aunque hay algunos que quizás el lunes aparecen todavía que están detenidos. Pero bueno, la gran mayoría podemos decirle que están liberadas. Usted denunció más temprano que antes de que sucediera este encontronazo del día de hoy o de la tarde de hoy ya habían capturado a varias personas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué los detuvieron? Sí, bueno, en la tarde de ayer sábado, día 12, ya estaban sitiadas las casas de activistas de derechos humanos y damas de blanco. Y bueno, hasta este momento tenemos reportadas 7 damas de blanco que fueron detenidas antes de acceder de su casa, antes de Misa. Y más de una trentena de activistas de derechos humanos, hasta este momento tenemos reportados que fueron también detenidos antes de salir de su casa, solamente por querer participar en Misa, pero también participar en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. ¿Realmente está prohibido en la isla hablar de derechos humanos? Bueno, realmente en la isla está prohibido hablar de derechos humanos, defender y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también asistir a Misa cuando somos detenidos, lo mismo en La Habana, como en Joguín, en Bayamo y en otras provincias. En los próximos días, el Papa Francisco estará de visita en La Habana. Y sabemos que usted solicitó una reunión con el pontífice. ¿Se dará el encuentro? ¿Ya recibió respuesta de la iglesia? No, hasta ahora no he tenido ninguna respuesta, ni positiva ni negativa. Lo que sí pienso es que cuando Benedicto XVI no tuvimos ninguna respuesta. Y si va a haber alguna respuesta, si fuera positiva, no la dieran con tanta anticipación. Pero como vemos el régimen cubano que es tan condicionado a las personas que llegan a Cuba, pues posiblemente esté con condiciones a su santidad Francisco para que no nos dé un tiempo para podernos encontrar. Ahora, de no darse el encuentro de manera oficial, aprobado por la iglesia católica, en este caso su representación en Cuba, ¿cómo buscarían ustedes la opción para acercarse al Papa Francisco? ¿Tienen pensado alguna manifestación? Bueno, realmente queremos hacer la tentativa. Hablo de tentativa porque no sabemos si podemos llegar de participar en ambas misas. La mesa que se va a dar el domingo 20 aquí en La Habana y la que se va a dar en Orguín, las damas de blanco de provincia. Digo la tentativa porque no sabemos si el régimen nos va a dejar llegar, puesto que está con una ferocidad agresiva contra las personas que piensan de frente a ellos. Y cuando Benedicto XVI hubo un apagón telefónico por más de cuatro días y cientos de activistas de derecho humano blanco y ancho del país fuimos detenidos. Bien, quiero agradecer a Berta Soler, representante de las damas de blanco en Cuba y quien estuvo detenida el día de hoy. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24. Gracias, que Dios los bendiga.